Hola, yo soy Elena, ¿cómo se llama? Hola, yo soy Elena y... ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Hola, yo soy Elena, no sé por qué se me acordé. Hola, yo soy Afarata y en este video estamos con una invitada muy especial, como ustedes podrán ver. Somos la colaboración... Ah, ¿no quiere decir mi nombre? Ah, ok. Soy L Silva, el canal. Pero nadie me dice él en la vida real, entonces soy Elena. Somos esa colaboración que no saben que necesitaban. Yo sé que quieren comentar. Necesita bien, seguro sueñan con esta colaboración. Somos los dos videos más populares de cómo entrar a la UNAM juntos. En serio, yo todavía busqué cómo entrar a la UNAM y salen nuestros dos videos hasta luego. Ay, qué buena onda. ¿De qué vamos a hablar, Omar? Ya me está entrevistando. Es que no sé qué hacer. Nunca había sido invitada en un video, siempre tomando el control. Vamos a hablar de feminismo. Porque me habían estado pidiendo mucho el video y me estaba negando un poco a hacerlo porque es un tema muy complicado. Y cuando la gente te ataca en cuanto a hablar de feminismo. Pero pues vamos aquí ya a... Siéntense con nosotros a platicar. Con nosotros a platicar del feminismo. Y vamos a agarrar una frase que por todos lados leemos. Y nos vas a decir qué opinas de eso. Y aquí sacamos el debate. También ustedes comenten así... Me voy a poner de malas, nada más los voy avisando. Creo que vamos a hablar un poco de los mitos, ¿no? Del feminismo, como desmintiéndose y otras cosas. Y son como esas frases que siempre que me dice un señor que no sabe de qué está hablando me ponen muy de malas. Entonces, pues, si es la primera vez que me ven, les juro que no siempre estoy tan enojada. No, es súper bonita, vayan a su canal, vayan a grabar, vayan a grabar. Pero antes de empezar, pienso que el feminismo no es una ciencia exacta. Pienso que cada quien tiene su perspectiva del feminismo. Y que cada mujer puede ser feminista como quiera. Por ejemplo, yo me maquillo, yo me arreglo. Entonces, como esa percepción de que si eres feminista, pues no te basuras. O sea, ya sabes, puedes ser feminista y ser ama de casa, no tiene nada de malo. Puedes ser feminista y ser una mujer trabajadora. Entonces, quiero que antes de empezar se sepa que esta es mi percepción del feminismo. Claro, también la, o sea, vamos a hablar desde la mía. No es la percepción absoluta y, o sea, no es que yo esté mal o esté bien. Simplemente es lo que yo opino del feminismo, ¿no? A ver, Elena. Ni machismo ni feminismo. Me estoy poniendo malas ya de suerte. Ok. Bueno, en primero el feminismo no es un equivalente al machismo. Creo que hasta ahorita no hay un equivalente tan grande al machismo. Porque es por dos simples razones. El feminismo protege tanto a la mujer como al hombre, ¿no? O sea, el feminismo lo que busca es una equidad de género. No busca el subir a la mujer por arriba del hombre. Y creo que mucha gente piensa que el feminismo es el equivalente al machismo. Porque el machismo lo relacionan con hombres nada más. Que hay mujeres machistas también. ¿Entienden? Y el feminismo, o sea, ahí sí tenemos como el... Etimológicamente sí tenemos una referencia a la mujer. Al sexo femenino. ¿Y por qué lo es así? Por ejemplo, cuando... Ay, me voy a generar un chingo, perdón. Ahí tú dices groserías porque yo ya dije groserías. Bueno, me pones pip. Este... Es, por ejemplo, como cuando la gente no entiende por qué se dice Black Lives Matter. O sea, como que dicen, ¿por qué no All Lives Matter, no? Porque los blancos no los mata la policía simplemente por verlos caminar sospechosos. Por eso le ponemos el nombre del movimiento de Black Lives Matter. Porque son el... El gremio o la parte de la sociedad que se ve afectada en este conflicto. Entonces, sí, el machismo afecta directamente a la mujer. Se le pone feminismo porque es el sexo que tenemos que... Equualizar. Tenemos que... Equilibrar. Equilibrar, ajá. En donde hay una... Un privilegio y una superioridad ahorita es... O sea, que se ve como una superioridad es el sexo masculino. Entonces, al que tenemos que poner en el mismo nivel y al que tenemos que quitarle como esas, este... Esas cadenas, al que tenemos que darle la libertad de poder ser un ser humano libre y sin prejuicios, sin agresiones, Son las mujeres, o sea, a las que están asesinando todos los días por... Por... Por cuestiones sociales o por cuestiones como de ideologías es al sexo femenino. Por eso se le pone feminismo, ¿no? Porque sea el equivalente al machismo, ¿no? Porque sea las mujeres viven y los hombres mueren. Y justo, o sea, con esto, ¿qué haces? Es que a mí me gusta mucho decirlo así. ¿Parecería que las mujeres empiezan a tener más privilegios que los hombres? ¿O es lo que la gente cree? Ajá. Porque hay que subirla. O sea, justo por esto mismo. Porque nuestra figura tiene que hacer esto. Parecería que tendría mejores oportunidades que este que ya está aquí. No. Pero no es así, o sea... Sí, o sea, si tú lo ves eso, o sea, ¿por qué ella sube y yo no? Pues porque hay que ponerlos en el mismo lugar. Ajá. O sea, muchos de los privilegios que tienen es tener un control sobre nosotras como si fuéramos un objeto, como si fuéramos un ser vivo inferior a ellos. Aparte, o sea, es como, oye, ¿por qué ella puede hacer esas cosas? Y es como, amigo, tú las has hecho toda tu vida y no te has dado cuenta. Exacto, ajá. O sea, algo que no soporto es cuando dicen como, ok, o sea, sí pueden tener derechos, o sea, sí les doy permiso, que sí, que sí. Pero no digan groserías, o sea, en una mujer no se ve bonito. De groserías que dices, ajá, y te acabo de escuchar decirle cuarenta mil groserías al modro y al lado, ¿no? Ese es el problema, que nos ven como algo externo, ¿no? Nos ven como un ser humano igual a ellos. Y no estoy diciendo que todos los hombres sean malos, sino que estoy diciendo que vivimos en una sociedad que así nos ha criado y que a veces es difícil un poco comprender por qué pensamos así. Pero, de hecho, el otro día hablé con mis hermanas de que es muy chistoso que cualquier mujer, por más feminista que sea, de repente se va a encontrar pensando un pensamiento machista. Y no es porque tú seas machista, es porque vivís en una sociedad machista, entonces que de repente analizas que en algún punto de tu vida has juzgado a una mujer por hacer algo y luego te pones a pensar si juzgaste a un hombre por hacer lo mismo. Todos en la secundaria dijimos como, ay, esa niña es bien sobra, ¿no? O, ay, esa niña ¿por qué anda con tanto hombre, no? Pero, en cambio, pensamos como, ay, pero cuando mi amiguito andaba con muchas mujeres y decíamos, ay, es que anda de loco, ¿no? Está chisto. Número 2. Es que me he lastimado hoy. Ay, te quedas linda, por si estás aprendiendo. Ok, ajá. Número 2. ¿Por qué si piden igualdad tienen vagones exclusivos en el metro o en el metrobús? Porque a ti no te matan y te violan todo el tiempo, por eso. O sea, tú, hombre. Este, digo, sí te matan y te violan, pero te digo, no por ideologías del sexismo, no por cosas que vienen de un conflicto generacional. Entonces, sí, miren, esto es algo que como que yo trato de poner en el mundo para que entiendan por qué si necesitamos vagones a pesar de que queremos llegar a un mundo ideal en el que todos podamos ir en un vagón. Yo, como mujer, debería poder salir desnuda a la calle sin que nadie me hiciera nada. Las realidades que en realidad no existen ahorita, ¿no? O sea, a mí se me podría asesinar y violar y la justificación sería que andaba desnuda en la calle, ¿no? Entonces, a pesar de que por lo que luchamos es por poder ir en el mismo vagón de un hombre sin que nos manoseen, sin que posiblemente bajándonos del metro nos secuestren, ¿no? O sea, de todas esas cosas, porque tenemos que decir las cosas como son, no es la realidad que vivimos ahorita. Entonces, mientras podamos hacer ese cambio social que va a llevar siglos, ha llevado siglos, el movimiento feminista no empezó ahorita, no es un movimiento milenial, como le gusta tanto decir a los de las noticias. Es un movimiento que tiene décadas y décadas. De hecho, se remonta en las guerras mundiales porque los hombres salen a luchar a la guerra y pues como que la gente dice, ah, chinga, ¿y ahora quién va a trabajar, no? Y es cuando las mujeres toman el poder, las mujeres dicen, pues creo que yo tengo que trabajar, ¿no? Y desde ahí como que cuando regresan los hombres de la guerra dicen, no, espérate. El movimiento feminista se retoma a décadas mucho más lejanas a la nuestra. Y obviamente no va a acabar con nosotros, no va a acabar con esta generación. O sea, sí, ojalá la gente que están, las niñas que están naciendo ahorita no vivan lo que vivimos nosotras, pero tampoco la van a tener ya totalmente fácil. O sea, es un movimiento que va a conllevar años y años y años de lucha. Mientras ese movimiento pasa, por eso necesitamos más seguridad. Por eso necesitamos un vagón donde nos sintamos un poco más seguras porque igual los hombres no comprenden, no sé, lo que se siente caminar en las calles en la noche o ir en el metro en la noche. O sea, creo que, creo que ustedes, bueno, es que si hay hombres aquí viéndonos y diciendo, No, no, o sea, claro que yo también siento feo caminando en la noche. Ok, multiplícalo como por 10, 20, o sea, no sé. O sea... Porque tu terror es que te maten, mi terror es que me violen. O sea, de verdad. Que torturenme, o sea, ajá. O que te asalten. Yo cuando luego voy con mis amigos hombres y voy nerviosa es como de, bueno, pero si me asaltan, pues aquí no traigo tanto dinero. Es como, güey, yo no tengo miedo de que me asalten, tengo miedo de que me violen, me maten y aparezcan en una zanja y que luego en Twitter estén diciendo, ah, es que seguro tomaba agua. Es que creo que me da un poco, también, me da coraje como no poder defender mi caso cuando yo estoy muera. Siempre que veo cuando dicen así como, no, pues es que la mataron porque, pues, este, pues, que así estaba afuera tan noche. Me da tanto coraje como pensar en... Eh, además, o sea, lo que yo pienso con los vagones es que son mixtos los otros. O sea, como los tres primeros son de mujeres y los demás son mixtos. Pero no es cierto, o sea, te puedes subir. Si tú vas sola, no hay ninguna otra mujer sola, hay poquitas. Todas las demás van con sus amigos. Pero en su mayoría, o sea, si vas a un vagón mixto, hay puros hombres. O sea, es muy extraño. Incluso creo que en Hidalgo hay una división que dice hombres hacia tal lugar y mujeres hacia tal lugar. O sea, ni siquiera es como mixto, dice hombres. O sea, asumiendo que todos los demás vagones son de hombres. Y eso está horrible porque... Es que esto es muy curioso. Pero una vez viene en el metro y se subió un hombre al área de mujeres con sus amigas, ¿no? Entonces yo venía como viéndolo muy feo. Sí. Porque eso es lo que yo me gusta hacer. Y entonces él empezó a decir como, ay, pero es que ¿qué les pasa? Porque luego, o sea, se suben a nuestros vagones, pero si nosotros nos subimos a los suyos, se enojan. Y es como, ¿te escuchaste? O sea, sí escuchaste lo que dijiste, nuestros vagones. O sea, tú asumes que los hombres poseen todos los demás vagones. Ajá. Y aparte, no sé si te has dado cuenta, o sea, yo siento que cuando se suben a los hombres a los vagones de mujeres, lo hacen como con la actitud de, mira, sí, me subí. Ajá. Y como eres una ridícula de pensar que... Y no te voy a hacer nada, mira. O sea, es que se nota, amigo, se nota cuando se sube con esa actitud. Ajá. Y aparte también, o sea, mucha gente dice, ajá, las mujeres también matan, ¿no? Sí, pero nada más vea las estadísticas, dime cuántos feminicidios han ocurrido por una mujer. O sea... Lo matan a las mujeres por... O sea, no... Y por lo general, la frase, si una mujer me va a secuestrar y me va a matar es probablemente por otras razones, ¿no? O sea, como que iba a hacer cualquier dinero, o me iba a matar y ya. Pero como este odio y esta violencia de género, que es la que nos da miedo, probablemente no va a pasar tan fácilmente si estoy en un lugar con puras mujeres. Y entonces, hasta mira, hasta si ustedes creen que es una estupidez y que no ayuda en nada, el simple hecho de que nos sintamos un poquito más tranquilas, o que no estemos con el estrés constante de sentir que algo nos va a pasar, es como algo que siento que sí necesitamos. O sea, no podemos vivir todo el tiempo pensando en que algo horrible nos va a pasar, ¿no? Claro, aparte, o sea, luego es horrible ir en el vagón, ¿listo? O ir en el vagón de mujeres con hombres. Porque tú no sabes, o sea, si de verdad esa persona que se está acercando a ti, o sea, que está pegando su cuerpo, lo está haciendo porque no hay espacio. Ajá. O porque, o sea, ¿sabes? Y luego si se ve, o sea, volteas a verlos y te ven así como, ay, es que no hay espacio, ¿sabes? O sea, sí se nota. Pero es horrible esa sensación de estar pensando, porque tú misma dices, no, seguro solo es porque no hay espacio, o sea, yo estoy exagerando, o sea, ellos no me están haciendo nada. Y es que... Empiezas a justificarlos. O sea, porque también creo que una parte de la ideología machista de la que se nos pega a cualquier tipo de mujer, seas feminista o no lo seas, es que siempre se ve como que la mujer es una cosa llena de emociones que no controla, ¿no? O sea, como que la mujer es una loca que se imagina cosas, ¿no? Que por lo general no te las estás imaginando, por lo general siempre que te imaginas algo de cosas, ¿sabes que sí es cierto? O sea, por ejemplo, siempre que dicen que estás loca y siempre piensas que te están poniendo el corno, te están poniendo el corno. Pero ese es un conflicto muy grande que entre que no quieres ser la loca que se está imaginando cosas, pero entre que no quieres aparecer muerta en Seúl. Este, o sea, como que, o sea, no sabes, ¿no? O sea, no hay manera de saber si es paranoia real o si el mundo te ha metido la idea de que siempre estás paranoica y loca y si estás en peligro, ¿no? Sí, además, o sea, a mí, a mí me da mucha risa este, este argumento de, pero las mujeres son peores, el ser senador de mujeres es horrible. Desde mi perspectiva y lo que yo he vivido es, es horrible porque todas nos aplastamos y es normal, va lleno, o sea, no sé, es la hora en que todo el mundo va saliendo a su trabajo, a su casa o lo que sea, ¿no? Y tiene sentido, es horrible porque vas apretada, ok, pero ninguna lo está haciendo en plan para lastimar. Antes de que alguien comente, pero yo soy hombre y también hago eso, muy bien, brother, pero lo que hay que entender es que, este, no todo el mundo, ¿no? O sea, y que estamos hablando, sí estamos generalizando porque estamos usando estadísticas, estamos hablando de la mayoría. Obviamente hay hombres que no son machistas, que están de acuerdo con lo que estamos diciendo, o que... Que nunca se han subido de la voz de mujeres, que no, que no aprovechan la situación para manosearla, pero no eres la única persona en el mundo, el problema es que, o sea, sí vivimos en una sociedad mayoritariamente machista. Entonces, como que, o sea, no porque tú no lo hagas, no quiere decir que no es un problema, ¿no? Ok, bueno, número tres. Bueno, entonces... Número tres. Pero decimos que lo hago como si fuera mi video. Número tres. ¿Por qué quieren a fuerza que se etiquete como feminicidio y no solo como homicidio? O sea, están matando personas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quieren hasta el privilegio de la muerte? Ok, es que creo que ya lo dije 30 veces en este video, pero... Todos los homicidios, por ejemplo, de hecho si estudias leyes o algo así, sabrás que todos los homicidios tienen una etiqueta. Porque el homicidio, por ejemplo, para determinar la sentencia del asesino y todo eso, se tiene que saber el motivo, ¿no? El motivo, por la razón por la que mataste a la persona, en algún tiempo se usaba la estupidez de decirle crimen pasional. Porque lo ven como, no, pues fue por sentimientos, ¿no? Este... Entonces, aún así es importante el motivo por el que se mata a una mujer. Y se le dice feminicidio por esto que decíamos. Porque viene de una ideología, de un problema como sociedad que tenemos, que es el machismo. Y es la violencia de género. Entonces, cuando matan a una mujer por odio al género, por el simple hecho de ser mujer, porque ven a la mujer como un objeto, porque ven a la mujer como algo inferior, porque como es mujer no tiene derecho a vivir, es feminicidio. Dime si es lo mismo que alguien me mate por esas razones a que alguien le dé un ataque epiléptico en su coche y me atropelle sin querer y que no tenían intención de matarme. Dime por qué es igual ese homicidio que alguien que me mató porque era mujer. Sí, aparte, o sea, no todos los homicidios a mujeres se califican de esa manera. O sea, si es un asunto o lo que sea. Hay muchos, tú no te enteraste, yo no me enteré de esas personas, pero ahorita acaban de pasar, no sé, ¿no? O sea, y es curioso porque creen que nada más, o sea, los feminicidios son las únicas mujeres que están siendo asesinadas. O sea, no. Porque los estaban asaltando, ¿no? Como por otras razones. O sea, como que sí es importante y les digo, o sea, sobre todo piensen en leyes o en los... Aunque sean los series que hayan visto de leyes, o sea, el motivo es muy importante. Aparte, o sea, esto de decir matar por mujer puede sonar como muy, no sé, como muy abstracto. O sea, matar por mujer es creer que por celos estuvo bien que la mataras, ese es como el caso que pasó apenas, así. Ajá. De porque me dejó y pues no tienes derecho a estar con alguien más. O sea, estás conmigo o te mueres. O sea, eso es matarme por ser mujer. O sea, porque piensas que porque es mujer es tu pertenencia. Por lo general, las feminicidas son las exparejas. Ajá. Sí. O sea, por venganza. O sea, o como... O sea, esto es... Es que es muy parecido como cuando te dicen te voy a violar para que aprendas. O sea, a mí me ha pasado que luego comento noticias, no sé, y alguien en Facebook me comenta esas cosas. O sea, es como... ¿Sabes? O sea, nosotros nunca andamos diciendo como te voy a violar para que entiendas. Ajá, o te voy a cortar tú para que entiendas, a no ser un machito. O sea, como si yo tuviera el derecho de mutilar a alguien porque no se apega a mis ideologías, ¿no? Entonces, sí hay una razón por la que se llama feminicidio. Órale. Lo que estaba diciendo cuando, o sé... Apago con la cámara. Es que es como decir ¿por qué le dices terrorismo y no le dices terrorismo, no sé, a un hospital que estaba mal construido y se cayó y se murió mucha gente? Lo vimos en el temblor, ¿no? No, porque eso es negligente. O sea, el motivo, el terrorismo es terrorismo porque alguien pensó quiero ir a un lugar donde hay mucha gente y quiero matar en masas, ¿no? El hospital que se cayó y mata mucha gente, pues es negligencia porque no creo que haya pensado voy a matar gente, voy a hacer este edificio para que se caiga. No, alguien pensó, ah, si no voy a bajar unos 100 mil pesos en varillas y terminó matando gente por su tontería. Siempre el motivo es relevante en cuanto a un asesinato. El problema, y es ahí donde vemos el machismo, es porque les molesta o porque les ofende que, este... Que digamos las cosas como son. Que digamos, pues me están matando por esta ideología machista, me están matando porque soy mujer y me ven como un objeto. En el momento en que eso te ofende, es cuando tienes que como que reflexionar y decir, ah, a ver, ¿por qué me ofende que alguien me esté diciendo, o sea, lo que le está pasando? O sea, porque si yo no soy machista, si yo no pienso así, ¿por qué me ofende que se reclame esto? Entonces, Elena, el feminismo odia a los hombres, eso ya me quedó claro, porque con todo lo que estás diciendo, me queda muy claro que odias a los hombres. Y que, claro, nos acabamos. Ajá. ¿Cómo les explico que no odio a los hombres, en serio? No, no es cierto. Eh, a ver, a ver, es que ¿por qué dicen por qué? No entiendo, es que ya me puse de madas, lo siento. Si odiara a los hombres, no sé, tipo, no podría convivir con hombres, no podría, o sea, he tenido novios, tengo papá, tengo primos, tengo, o sea, obviamente no es como que los odio simplemente porque soy feminista, los, o sea, los odio porque, o sea, claro que puedo odiar a hombres, pero porque se dan a odiar, ¿no? Independientemente de su género o su sexo, este, pero ahí es el problema, o sea, el conflicto eres tú la persona que está diciendo eso, porque, ¿por qué el que yo, yo quiera que mis derechos sean tan importantes como los tuyos, de entrada significan que te odio? O sea, yo lo que quiero es que tú me trates bien. No sé, si tu mejor amiga te hace cosas súper malas, no sé, te golpea, te dice, te insulta, bla, 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 entonces cuando dices, ¿sabes qué? No quiero ser tu amiga. No es porque la odias como persona, es porque te está tratando mal y te está haciendo daño, entonces, ¿por qué el hecho de que tú le pidas, oye, puedes no pegarme con el sartén, con el sartén en la cabeza cada vez que me ves? Eso no es decirle te odio, es quiero que tengamos paz, ¿no? De hecho, hasta habla muy bien, habla muy bien de nosotras, o sea, como no los odiamos, creo que más que ustedes tampoco se han dado cuenta. Es como darles el beneficio de la cosa, creo, o sea, como. Ajá, pero aparte, o sea, lo que me conflictúa mucho es que, digo, ahí es lo que les digo, hay, obviamente, corrientes de feminismo que son diferentes a la corriente que yo disembrace. Siempre me pasa eso, perdón, cuando estudies letras inglesas te voy a decir mi pocho. Este, que yo como que apoyo, que yo impulso. Pero al menos mi tipo de feminismo protege a los hombres también. Por ejemplo, el feminismo... Pero es que alguien se meta tanto con ellos. El feminismo dice, por ejemplo, no, la mujer no tiene que quedarse todo el día en la casa, la mujer puede trabajar. Dejen de juzgar a los hombres por dejar que su mujer trabaje. O dejen de juzgar a los hombres que se quedan en la casa a cuidar a sus hijos porque es un trabajo tan válido como ir a trabajar. Entonces, una es eso, una, el feminismo protege a los hombres, entonces no entiendo por qué se odio a los hombres. Y en segunda, o sea, siento que ese es el conflicto, ¿por qué querer que se respeten mis derechos? ¿Por qué creer que no me maten? Es de inmediato odiar al sexo opuesto, o sea, no tiene ningún sentido. No entiendo el argumento, la verdad, pero sí, pues aquí estamos, o sea, es que así nos ponen, o sea, es horrible porque aparte son cosas que deberíamos, deberíamos no ocuparnos, o sea, no, sí, no tomarnos el tiempo de decir, ay, no, pero creo que es muy importante abrir el tema y decir, ok, mira, estoy siendo buena onda y quiero que platiquemos aquí y que yo les diga por qué, por qué lo que ustedes están diciendo no tiene argumentos. Y que igual alguien sí lo va a pensar, ¿no? O sea, alguien que sí es racional, sí va a decir, ah, ok, están diciendo cosas que tienen sentido, porque por ejemplo, yo les voy a decir, cuando yo estaba muy chiquita, sí me decían feminismo y yo lo entendía como el contrario del machismo, ¿cómo? ¿no? Porque estaba chica y no comprendía, ¿no? Y como que yo me acuerdo que me metía a una página que se llama 9GAC y yo como que, yo veía que ponía un post como, no, es que las feministas, y ya saben, de que se inventan, como el otro día salió un meme que obvio era falso, que decía, las feministas quieren que quiten al rey del ajedrez, porque pendejas, así que ninguna feminista dijo, sino que lo dijo alguien que está en contra del feminismo, y ponían así, como las feministas están pidiendo que aborten a sus hijos si son hombres, y yo dije, the fuck, y como que entonces yo no me sentía cómoda diciendo soy feminista, ¿no? Pero ya cuando, que es lo que todos tenemos que hacer con todo, ya cuando me educo, cuando estudio y aprendo el movimiento, digo, no, pues, o sea, sign me up, ¿no? O sea, yo quiero, ¿no? Porque es algo en lo que creo y es algo que tiene sentido, ¿no? Ya que lo estudias y entiendes que es inglés, de personas que han estado en la lucha feminista todo este tiempo ya puedes decir como, ah, ok, soy parte de este movimiento, ¿no? Entonces, creo que este video es importante porque igual hay alguien que ha escuchado el feminismo pero no sabe realmente qué es lo que propone el feminismo, y que ya, digo, pensando, sin ponerse loco y decir, no, 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 yo pienso tal, o sea, escuchando lo que estamos diciendo en nuestros argumentos puede decir como, ajá, ok, entonces creo que sí es un movimiento importante, creo que sí es un movimiento que me beneficia a mí y a todos, ¿no? Sí, pero sí, pero es muy fácil como buscar, a ver qué es feminismo, o sea, de verdad, ponerte a leer a un montón de personas, ¿han hablado sobre eso? Hasta en la canción de Beyoncé está la parte de lo de Feminist, the person who believes in the social and political and equality of the sex, y luego ya empiezas a cantar Beyoncé, o pueden ver la TED Talk, de hecho, me he mandado a leer un libro de ella, en vez de escuchar billones de personas, digo, hasta visa, se lo dice, claro, pero así, como que trabajas con las juntas de, oh, sí, las, no, a ver, vamos a leer, vamos a ver, y por ejemplo, el otro día me decía una amiga, no voy a decir quién, o sea, no voy a decir a quién se refería porque es fácil saber a quién se refería, o sea, sobre todo, gente que ve nuestros videos, pero me decía, oye, es que quería decirte que no estoy de acuerdo con tal cosa que hizo tal grupo feminista, pero no te quería decir porque te ibas a ofender, y yo, wait, o sea, el ser feminista no quiere decir que estoy de acuerdo con absolutamente todas las feministas, o que quiero el ideal de todas las feministas, ¿no? o sea, como que, creo que es un movimiento muy grande, que tienes que comprender que, porque una feminista diga o haga tal cosa, o lo lleve a cierta radicalidad, no quiere decir que habla de todo el movimiento feminista, este es un grupo muy radical, agradezco que luchan por nuestros derechos, porque, oye, voy a tener que decir de qué es, o sea, agradezco que han hecho muchas cosas en mi beneficio, pero, no tengo que estar de acuerdo con todo lo que dicen, por ejemplo, hay ciertas feministas que si no creen en maquillarse, o que sí, son grupos ya mucho más radicales, ¿no? pero, o que, por ejemplo, que dicen que Emma Watson no puede ser feminista, porque, y yo ahí ya no concuerdo, ¿no? o sea, yo me maquillo, pero, cuando me pongo la sombra, no estoy diciendo, sí, mueren todos los derechos de las mujeres, lo hago porque me gusta, estoy de acuerdo que no debe ser la obligación de alguien, o que no te debas maquillar porque le debe gustar a un hombre, porque, o sea, por ejemplo, toda la gente que ve mis videos me ha visto sin maquillaje, o sea, yo apago mi cámara en mi gran reflexión, pero lo que estaba diciendo del maquillaje, de que ustedes me han visto muchas veces en maquillaje, es porque, lo que me refiero es que no me maquillo por la percepción de que una mujer se tiene que ver bonita o que se tiene que estar maquillada, entonces, por eso es que no me importa que me vean sin maquillaje, porque lo hago porque lo disfruto, es como que nosotras podemos decir quién es una buena feminista y quién es lo que le dicen fake feminist, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo creo firmemente en esta idea de que si tú, porque tú quieres, no porque la sociedad te dijo que es tu rol, si tú quieres ser ama de casa y te consideras feminista, está bien. La verdad, este trabajo, que también es un trabajo, me va a dar mucha felicidad el yo quedarme en mi casa y criar a mis hijos, y lo estoy haciendo por eso, no porque la sociedad me dijo que es el rol de la mujer, claro que puedes ser feminista, entonces, yo creo que, por ejemplo, puede haber feministas que quieren tener hijos, feministas que no quieren tener hijos, feministas que son amas de casa, feministas que son profesionistas, creo que el feminismo es algo que, sí, en su esencia debe defender los mismos derechos o las mismas oportunidades que creemos que las mujeres deben tener, pero debe ser adaptable a tu vida, o sea, no debes de por qué eres feminista abstenerte a cosas que disfrutes, ¿no? Claro, sí, creo que el ejemplo más claro sí es Emma Watson, que sí. Ajá, es que creo que puse el ejemplo, de verdad, ajá, mucha gente no está diciendo que como sale desnuda en revistas, pues, que ella no es feminista, no es feminista falta, cuando dices, no, el problema es que tú percibas eso como que no está bien, o sea, ella sale desnuda porque es su cuerpo y puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Y porque a parte habla desde donde vive, yo lo veo así, o sea, ella es una actriz muy importante que va a luchar porque les pagan a las actrices es lo mismo que les pagan a los actores, y porque además, o sea, por ejemplo, al ver el discurso de Joe Focano le dije, ah, yo también quiero ser feminista, la verdad, y sí hay muchas niñas que por su discurso o por Emma Watson se están dando cuenta de que está mal que sus novios las golpee o cualquier cosa, entonces, algo bueno es de Emma Watson. Sí, el otro día, de hecho, también estaban hablando, digo, por poner en otro movimiento como ejemplo, de que yo, la verdad, nunca fui fan de One Direction, no sé muy bien de estas personas, pero Harry Styles, ¿no? Y estaban diciendo que creo que sacó un nuevo video, no sé de qué se trate, pero como de que está insinuando que es bisexual o algo así, don't quote me on this, no sé, que hay como un conflicto entre la gente que dice, no es su, o sea, no es obligación decir su sexualidad al mundo, pero decían, pero sí es bueno que existan estas figuras porque motivan a la gente a salir como de ciertas represiones o como a decir, pues está bien que yo sea gay, ¿no? Entonces yo creo que aunque sí puedes argumentar que donde vive Emma Watson el feminismo no es tan necesario como lo sería en países donde todo el tiempo están matando mujeres porque se les dio el feminismo, aunque no esté en esa misma situación, creo que sí es importante que haya líderes feministas y también creo que, por ejemplo, aunque nosotros no tenemos un canal muy grande, tenemos hasta cierto punto una plataforma, ¿no? donde podemos compartir como esto, entonces creo que, o sea, igual nosotros no podemos ayudar a esa magnitud, sí creo que así como este puede hacer a alguien pensar como, oh, creo que mi idea del feminismo estaba mal, alguien como Emma Watson, que sí es impresionantemente famosa, tiene una plataforma mucho más grande para que quien sea, o sea, prácticamente quien sea pueda decir, híjole, creo que este movimiento es algo a lo que me quiero unir. Hace rato tocó, 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 es un tema de, hay feministas que hacen cosas que no nos gustan, y eso es un tema que tocamos mucho en una clase que tuve, donde decíamos, es que estas feministas hacen esto y eso no me gusta y está mal, y por eso el feminismo está muy mal visto, entonces es ahí donde dices, bueno, yo también soy feminista, entonces, ¿yo qué solución les voy a dar a ellas? O sea, ¿yo qué sugerencia les puedo dar a ellas y decirles, mejor no hagan esto y si hacemos esto? O, desde donde estoy, yo qué voy a hacer, ¿no? O sea, porque tampoco es como que, o sea, en CEUFA pasa mucho que es como, ay, es que las feministas cerraron la facultad, y es como, ¿y tú hiciste algo? O sea, o fuiste a la asamblea, o tú pensaste que a ver a la mejor suerte. Ajá, pensaste otra solución, encontraste otra manera, o hablaste con ellas, o sea. Ajá, exacto. Entonces, también ahí como que no hay que solo decir como, ay, no, o sea, lo están haciendo mal y por eso no. Y aparte yo lo veo como, lo que les decía, es su movimiento también, es tan su movimiento como el mío, entonces, como ellas quieren llevar su movimiento, es tan válido como yo quiero llevar mi movimiento feminista. Entonces, si ya me van a odiar por feministas, si digo esto, me van a odiar más, ¿no? Pero yo por mucho tiempo fui vegana. Es que todo mundo me ataca por feminismo y por vegana. Pero bueno, no, obviamente nunca llevaba ni lo haré, o sea, a pesar de que ahorita soy vegetariana, es por cuestiones económicas, no me alcanzo para ser vegana ahorita. Pero, o sea, a pesar de que, o sea, aunque deje de ser vegetariana, deje de ser vegana en todos los aspectos, nunca os haría igual, como ropa de animales, o sea, ropa hecha con animales así, o sea, algo que me refiero es que yo sí creía como en el trata de reducir, o sea, no necesariamente tienes que dejar de comer siempre carne, pero sí creo que, por ejemplo, hay niveles de cómo puedes llevar como la manera en que quieres proteger a los animales. Si es simplemente no llevando ropa, o es simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a hacer dos de mis comidas sin carne, y una de mis comidas con carne, creo que es muy válido. Pero también había veganos, por ejemplo, que agredirían a la gente que comía carne, y había veganos que piensan como, pues es que no hay que tener mascotas. Que sí, su argumento es muy válido, como lo estás viendo como un ser inferior porque lo tienes como mascota. Pero desde mi punto de vista, mi perro ama tanto vivir conmigo como yo no voy a vivir con mi perro, entonces yo tengo un friego de mascotas, simplemente las cuido y las trato bien, ¿no? Entonces, así como yo lo vi, como sabes que, bueno, no estoy totalmente de acuerdo con el movimiento extremo vegano, y me di cuenta que como yo no tengo el dinero para no morirme siendo vegana, porque sí es muy caro, dije, ok, creo que ser vegana ya no es factible para mí por mi situación económica, pero a bien, o sea, no me voy a comprar champús hecho con sangre de marmota, no sé, o sea, sabes, o sea, como que así como el veganismo y como muchas cosas puedes decir, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo hacer esto, pero puedo aportar con esto. Entonces, como por ejemplo, tú puedes no estar de acuerdo con una feminista muy radical o muy poco radical para ti, tienes que respetar ella como lleva ese movimiento, ¿no? Porque es tan su movimiento como tu movimiento. Y porque pesa todo, o sea, ningún vegano y ninguna feminista está asesinando así como, ¿sabes? O sea, no es porque los feministas, o sea, no están afectando. O sea, no es que su feminismo sí de verdad esté haciéndole un daño así irrefable a la sociedad. O sea, como que, y sí, o sea, creo que, no sé si se apó la cámara cuando dije eso, pero sí esa idea también de me tienen que caer bien todas las mujeres porque soy feminista. Tampoco es cierto, o sea, somos seres humanos, somos seres sensibles y alguien te... ¡Está feo! Porque veníamos muy dramáticas y tuvimos esta pausa de... Creo que estaba hablando de eso de que, pues, esta idea de que te tienen que caer bien todas las mujeres porque eres feminista, ¿no es cierto? O sea, porque eres un ser humano, ¿no? Entonces, igual siempre te va a caer mal alguien. O sea, si tú crees que algo es muy radical o que no están haciendo suficiente, pues tú usa tu movimiento feminista a tu gusto y lo que quieran mientras no agredan o lastimen a alguien, pues como que cada quien puede tomar el movimiento y hacer con él lo que quiera y tú no tienes ninguna obligación a seguir a nadie, ¿no? Ya sabes. Estaba mucho más poético, como lo estaba diciendo cuando se acabó la cámara. Y más dramático. Cuando se acabó la cámara, ajá. Es que hicimos pausa y le pusimos a la idea, ¿no? Y nos pusimos a decir por tonterías. Entonces ya no estamos como en el mindset de hablar así de... de cosas tan serias, ¿no? No de la manera en que estábamos hablando hace rato. O sea, como que ya se nos pasaron enojadas. ¿Vieron? En la primera parte del estado. Ajá, eso nos pasó el enojo. Y ya, bueno, entonces ¿cuál es la siguiente pregunta? Esa era la última. O sea, ¿de qué sí es la última? Ajá. No sé qué pasa. Voy a poner tu cara de... De no manches. Las feministas antes peleaban por cosas... Ajá, según ellos antes peleaban por cosas importantes. Y ahorita nada más por pintarse el pelo de las exilas de colores fantasía. Y no es cierto. Busquen, es más, la va a insertar ella. Estoy haciendo difícil tu trabajo de edición y no me importa. Pero va a insertar ella fotos de manchas feministas así en blanco y negro. Y van a ver cómo están quemando cosas en la calle y están luchando por prácticamente lo mismo. O sea... Lamentablemente. Porque siempre dicen, ay no, 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 es que eran más pacíficas y pues iban bien vestidas y no sé qué. Y dices, no dudo. O sea, se ponen locas las marchas cuando de repente la represión está de que la gente ya no puede más. Pero digo, las marchas han sido... O sea, lo único que cambia en serio es que la foto estaba en blanco y negro. Es diferente, o sea, yo no me voy a pintar las axilas de colores... Ni siquiera tengo pelo en las axilas, ¿no? Pero esa es mi decisión. Y antes se peleaba por cosas importantes como poder votar o cosas así. Y que ahora se lucha nada más por comodidades no es cierta. O sea, en todo caso, si ella sí se quiere pintar, ella, quien sea, si quiere pintar de verde lo que quiera, ¿por qué? No tiene nada de valor. ¿Por qué te lo voy a criticarla? O sea, hay hombres con barbas de colores. Ajá, exacto. Y o sea, tampoco es como que estemos diciendo, oye, ¿por qué te pintas esa rasura? Te está sucia porque tienes barba. Ajá, o sea, yo creo... Bueno, es que yo soy la piña, o sea, todo mi cuerpo es así. Pero digo, este, en verdad. Pero... Sí, 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 me quedas así como... No tengo vellitos, ¿no? Pero digo, yo creo que yo sí me rasuraría por comodidad. Creo que no hay... El problema no es si te rasuras o no, es la razón por la que lo haces, ¿no? Si lo haces porque sientes que es tu obligación como mujer, ese ya es el conflicto. Pero si lo haces porque si sabes qué, me gusta más como se ven las piernas sin vello, pues no le veo ningún problema, y tampoco le veo ningún problema que digas, ¿por qué me voy a rasurar? Los hombres no se rasuran, o sea... Eso es lo que me ha creado mucho conflicto, ¿saben? O sea, porque los hombres siempre tienen acá todo el... Y aparte lo que es como que es anti-higiénico. Ajá, en ellos no es anti-higiénico. No, a la vez, el pelo te protege del sol, el vello está hecho naturalmente para proteger tu cuerpo. Eso lo tendría. Aparte, yo sí siento la libertad de poder salir, la verdad, sin rasurarme, sin depilarme. Se siente muy bonito salir, o sea, que no te importe. Porque si lo hago, sí me rasuro porque a veces me gusta sentir mi piel sin nada. ¿Te gusta cómo se ve? Ajá, pero... Y si no lo hago, tampoco me importa, y tampoco tendrá por qué importarles a las demás personas y decir como, ay, ¿eres feminista? Se abrazan o no se rapan. Ajá, o sea, ¿cómo que...? ¿Y sí? ¿Qué? O sea... Es como decir, no sé, este... Ajá, es que... ¿Por qué un católico, no sé, se rapa? Todos los católicos se rapan. O sea, ¿sabes? Es como... Esa es otra, no tienes que ser mujer, pero ser feminista. O sea, no tienes que ser la causa para apoyar la causa. Es lo que siempre digo. Me choca cuando estoy defendiendo el movimiento LGBT y me dicen Ah, o sea, eres lesbiana. Ah, o sea, eres bisexual. No tienes que ser la causa para defender la causa. Pero aparte, el estereotipo también de la mujer lesbiana que... Esa es otra... Porque para empezar, ¿no? Como hay un estereotipo de las mujeres lesbianas que igual dicen Ah, es que son mujeres machorras, no sé qué. Cuando hay tantos tipos de lesbianas que yo no entiendo. Ajá, pero hay... De hecho, una vez tapé en un juzón para una amiga lesbiana que ella sí es más... Masculina, digamos. Como que le gusta tener pelo corto, no le gusta que se le vean los senos. Pero ella me enseñó un video como Mira, estos son los siete tipos de lesbianas, ¿no? Y me decía que está la fem, que andan en tacones y así. Y hay unas que son un poco más como... Como... Que les gusta ser como... Gender fluid, o sea. Y hay personas... O sea, creo que hay de todo, ¿no? O sea, no puedes decir las lesbianas se ven de esta forma, ¿no? Pues como las estereotipo tampoco se ven de esta forma. Ajá, exacto. O sea, como... O sea, yo no me parezco a ninguna de mis amigas. Y pues, creo que ya... Sí, yo creo que... O sea, este video no sé cuánto tiempo va a durar. Y os agradezco que lleguen hasta acá con nosotras y que de verdad nos escriban comentarios. O sea, si no están de acuerdo también podrían comentarlo, pero... No van a cambiar nuestra manera de pensar. O con amabilidad, con respeto. O sea, o digan... Ok, no entiendo. No estoy de acuerdo en este punto. Pero... Sí, o sea... O poner como... No, no, malditas, bienvenitas, ¿no? No, no sé. Claro, o sea, estamos abriendo un debate que también es otro debate esto de abrir como... Eh... Hablar de feminismo con ustedes. Porque también existe esto de que las mujeres tenemos que seguir enseñándoles... En general, en su mayoría, a los hombres, que no puede buscar por ellos solos la información. O sea, está ahí como... ¿Por qué yo tengo que seguir enuncándote a ti? Pero entonces, o sea, no. Aquí abrimos el video como el tema para que lo podamos hablar entre todos, entre todas. O sea, hay la misma cantidad de mujeres en mi canal que hay de hombres. Bien, no. Entonces, o sea, creo que es importante que entre todas hablemos y... Pues que salgan un rato con nosotras a ver, o sea, sí, de verdad. ¿Qué pensamos nosotras de cada vez que nos dicen esas cosas y esos mitos? Nos enoja. ¿Cómo la vivimos? O sea, ¿cómo lo vimos desde mujeres? Y que tenemos que explicar esto todos los días. Aquí ya no me voy a poner como una de... Preguntas frecuentemente. Fuck. Preguntas frecuentes. Este video hay en todas las descripciones. ¿Quieres saber el feminismo? Cuando me digan eso, ve este video. Y pues sí, o sea, de verdad, siéntense libres de comentar. Ah, claro, o sea, es nuestra visión del feminismo. ¿Cómo? Ajá. Porque también, o sea, como el feminismo es muy diferente también... Entre mujeres, el feminismo es diferente porque tenemos diferentes privilegios. O sea, nosotros hablamos del privilegio de estar ahorita en la Ciudad de México, estudiando, ser universitarias. Exacto. Entonces, veis también por ahí. No es lo mismo. Ajá. Hay mujeres que no tienen los privilegios que nosotras tenemos, ¿no? Por eso yo decía que el feminismo es diferente para todos. Ajá, porque aunque parece que no, ya estamos hablando de privilegios también nosotros. No vinimos a decirles como el feminismo es así y es ciencia exacta. O sea, no. Ni de caso. Sí, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Ah, recuerda seguir a Elena en todas sus redes sociales y su canal se los dejo aquí abajo. Sobrando, ya lo conocen, pero si no, vayan y suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Es mi nuevo video. Pero estoy grabando. Sí, pero lo voy a quitar. No te preocupes. Acabo de decir mi dirección. Elena, hay algo que se llama edición. Pues sí, pero como no está en mis manos, o sea, que lo cortes, ¿qué tal que un día me odias? ¿Cómo es mi dirección? O sea, si lo odias un día, pusieran el espacio de dirección. Hashtag feminismo, ¿eh?